Listo, buenos días a todos. Escuchan bien, profe. Listo, entonces hoy nos toca la parte de neurocirugía oncológica. Es un tema que escondimos. Un tema corto, pero con una de las actualizaciones que vienen a los días de los medios. Vamos a hablar de tres de mediciomas atípicos. A modo de introducción sabemos que a grandes ratos el meningioma es el tumor intracneal más frecuente que teníamos en el sistema nervioso central. Es original de la capa de células aracnoideas. Lo clasificamos según la OMS en grado 1, que son los benignos. Grado 2, que son los atípicos, que es lo que tenemos en el día de hoy. Los grado 3, que son los meningiomas anaplásicos, que ya tienen cierto grado mayor de malignidad. Afortunadamente, la mayoría de esos tumores, de esos meningiomas son benignos. Son tumores de lento crecimiento. Son tumores que por lo general no son tan invasivos. Sino que son tumores que crecen a lo largo del tiempo. Siempre la recepción quirúrgica es el tratamiento de primera línea. Algunas recepciones, pues, dependiendo de la edad del paciente, del estado clínico del paciente, la localización del tumor, el tamaño, porque también una de las primeras opciones es la observación. Siempre se debe garantizar una recepción total para garantizar, pues, el mismo riesgo de recurrencia, de recaída del tumor. En algunos casos se indica la vigilancia clínica y la biológica, según sea. O de nuevo, la del paciente, el estado clínico, la histología, según sea un grado, uno, grado, ocho, grado, tres, y el grado, pues, de recepción, obviamente. Por lo general, como la mayoría de esos tumores son grado uno, son benignos, la cirugía significa una curación en esos pacientes. Entonces, por lo general, el pronóstico es muy bueno si se tiene un buen resultado quirúrgico. Pero, meningiomas de mayor grado son de peor pronóstico, pero un poco más impredecibles que, por ejemplo, con los biomas, que, por ejemplo, la obrevía de los biomas está un poco más definida, más estudiada. Con los meningiomas es un poco más impredecible, incluso porque los pacientes con tumores grado 2 o grado 3 pueden vivir mucho tiempo. El mayor riesgo de sus pacientes es la recurrencia y el tratamiento de crecimiento. Entonces, los factores que definen sobre su prevencia libre de provisión no están bien documentados en el caso de los meningiomas. Pero uno de los aspectos más críticos con los meningiomas son las recaídas y la progresión, la progresión de los síntomas por el efecto del masa por el edema peritumoral. ¿Listo? Y en las lesiones recurrentes es muy importante definir si el paciente se va a beneficiar de una segunda cirugía o vamos a ofrecer otras estrategias menos invasivas, como la radioterapia, que ahorita vamos a ver qué diversidad tiene tanto para el grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, para meningiomas atípicos tenemos unas tasas de recurrencia que van hasta el 41% a los 5 años o sea, hasta el 50% a los 10 años, miren que es mucho. Y su prevencia libre de provisión al primer año, hasta el 92% de los pacientes del primer año no progresan, pero miren que solamente el 50% a los 5 años están libres de progresión. ¿Listo? El beneficio de la gestión quirúrgica es disminuirle con el número de cirugías en el retratamiento. O sea, si yo operé un paciente, la histología me dio un meningioma atípico, tiene de pronto una indicación de re-intervención, yo le voy a garantizar de nuevo una muy buena recepción, porque entre yo más opere y reopere y opero al paciente, más tasa de recurrencia va a tener. Hablando de la localización, sabemos entonces que tenemos unos meningiomas intercaneales, que son los más comunes, tenemos meningiomas espinales y orbitales, pues que a veces los ponen como una categoría aparte. El más común entonces son los de la convexidad, los parasagitales, pero sabemos que también tenemos meningiomas del vulvopatorio, meningiomas del plano estenoidal, paracelares, petrosos, temporales, petroclivales, pues todas las otras variantes que tenemos de las localizaciones intracraneales de los meningiomas. También tenemos intraventriculares o epidurales que son un poco más raros. La mayoría de los meningiomas espinales son a nivel torácico. Los meningiomas de la convexidad se relacionan con estas alteraciones moleculares, incluso los de base de cráneo con estas. Y eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta, no para aprenderlo, porque sabemos que eso nos sembra un poco la vida a veces, que tiene que tenerlo en cuenta, porque los meningiomas de la convexidad tienden a tener una incidencia más alta de meningiomas atípicos en comparación con los meningiomas de la base del cráneo. Entonces por eso a veces hay que tener en cuenta esa variante molecular. Y los meningiomas de alto grado son más comunes, bajo lo que les acaba de decir esto. La clínica de estos pacientes, como les digo ahorita, son tumores por lo general de lento crecimiento. Entonces ellos van a cantar clínicamente, es cuando tengan un efecto de masa muy importante y que me da un déficit neurológico vocal, dependiendo pues de dónde se esté localizando el tumor, con signos de compresión, signos de pares craneales, o pares por compresión en el área motora o en el área sensitiva primaria, o convulsiones por el edema y la irritación cortical que me da por el edema peritumular. También se acompañan en cefalea, debilidad, convulsiones, y los tumores de mayor tamaño, de mayor grado, perdón, tienen mayor tasa de crecimiento. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando estamos vigilando y haciendo observación clínica de los pacientes. Cuando vamos a ver las imágenes entonces, en la tomografía vemos que son tumores, en la secuencia simple, es hiperatumados, porque son tumores muy celulares. Es una elección estercial bien circunscrita, tiene real sin tensión medio de contraste. Cuando evaluamos el 20% de los microbiomas van a estar calcificados. Esto dado porque, como son tumores de lento crecimiento, tienden a calcificarse más. No quiere decir que las calcificaciones tengan algún grado de malignidad o detienen algún grado de malignidad, sino que las calcificaciones me hablan más de lento crecimiento y de una degeneración crónica. Y la hiperostosis, esto es un cambio muy importante y es un cambio muy importante que se ve más que todo las secuencias de tomografía porque se ve el hueso pues obviamente englosado por el aumento de la polarización que hay allí, los cambios inflamatorios crónicos. En la resonancia magnética son tumores hipointensios en T1 con un real sin movio, homogénal medio de contraste, hizo hiperintensio en T2, más que todo hizo por lo que les decía el contenido celular, el signo de la coladural, el edema asogénico y tienen una presunción aumentada. ¿Listo? Entonces acá vemos en la tomografía un tumor acá parasanital, con convexidad bilateral. Mira que es un tumor muy bien circunscrito con un mediano muy homogéneo en medio de contraste. ¿Cierto? Vemos acá otro tumor frontal derecho, muy bien circunscrito también. Miren que se limita incluso en la secuencia simple, pero cuando el contraste es un mediano muy homogéneo. Vienen los cambios hiperistóticos, comparamos este hueso de acá al lado derecho con el del lado izquierdo. Acá hay una mayor cantidad de tejidoso, hiperistosis. En las secuencias de resonancia entonces vemos en el T1 que es un tumor hipointenso, hipointenso en el T2. Miren que hay varios signos de que me hablan, que es un tumor estraccial. Miren que hay un plan, eso para que nos vea acá, eso es un signo muy importante. Y el signo de la cola dura que me habla de una característica reactiva que tiene la dura y la zona de implantación del tumor, que es esa cola dura de la que me describen. En realidad se homogéneo en medio de contraste. En los tumores atípicos, miren que a veces se delimita un poco menos, es un poco más heterogéneo el tumor. Y miramos que el plano supraacnoideo no está tan bien definido, es un subsigno de que posiblemente en mi idioma me esté infectando el paréntesis más sano. La histopatología, que no es un espectro morfológico amplio. Hay 15 subtipos de meniquiomas. Lo más común es el meningotelial, el fibroso y el transicional. Todo es grado 1. Entonces, esa es la ventaja que tienen estos pacientes. Esos son los 15 subtipos. Importante tener en cuenta que el cortoide y el de células claras por lo general son tumores grado 2, son tumores atípicos, y el papilar van a ser tumores grado 2, que son aplásticos. Que tengo en cuenta yo histológicamente para definir que es un tumor grado 2. Que tenga de 4 a 19 mitosis en 10 campos consecutivos de alto poder. Eso por sí solo también define que es un tumor atípico. O que tenga invasión al cerebro, ya sea con la ayuda de los hallazgos quirúrgicos y de la imagen, o también de la patología. Entonces, esto es nuevo en esta guía. Que tenga invasión al cerebro, es un criterio independiente para que sea un benignoma atípico. Independiente de todas las otras características. Como que, por ejemplo, sea un cordoide o una de células claras, o para tener un tumor atípico puede cumplir tres de estas. Que tenga simplemente una celularidad, una alta relación núcleo-citoplasma, un núcleo de lo prominente, una morfología laminar, o que tenga focos de necrosis. ¿Listo? Lo nuevo, lo más importante, es esto de la invasión cerebral. Que si está invadido el paréntesis maságena, es un tumor atípico de entrada, las figuras mitóticas, y el incionismo en la celularidad. ¿Listo? Entonces, hay algunos factores que han tratado de definir como factores de riesgo para yo saber qué es el paciente de asalto en el meninquioma atípico. Es el sexo masculino, los meninquiomas de la convexidad, no de la base del cráneo, y que tengan cirugía previa. Recuerden que el crema de cirugía es el paciente que tiene más riesgo de recurrencia, y más riesgo de atípia va a haber en ese meninquioma. A pesar de que nosotros hagamos una resección total, esos meninquiomas de picos tienen gran riesgo de recurrencia. Y el compromiso óseo está más asociado, a veces cuando infiltra la tabla ósea, tiene más riesgo de recurrencia. En general, la resección se correlaciona con el riesgo de recurrencia y progresión. Eso lo sabíamos precisamente por esta escala que conocemos, que es la escala de Simpson, que me dice que un grado 1 es una resección total con las ademias celulares, con el hueso anormal, es una resección total y tiene una referencia solamente del 9%. Un grado 2 es que yo coagulo las adherencias durales, tiene un 19% de recurrencia, por lo que estoy diciendo, una resección, un grosso total resección. La 3 es un grosso total resección, pero solamente se coagula algunas adherencias durales o algunas extensiones, pero a veces queda hueso hiperostótico, ya tiene hasta el 30% de recurrencia. El grado 4 es que solamente una resección parcial, hasta el 44% van a recurrir, y el 5 es que solamente una noche. Entonces, ¿qué predictores tengo yo para saber los predictores de supervivencia, tanto de sobrevida global y de libre progresión, en los meninos más atípicos? Entonces tenemos que, por ejemplo, la supervivencia global por edad. Esto se parece obvio, pero hay que estudiarlo también. Es estadísticamente significativo que a los pacientes jóvenes les va mejor y tienen una mayor sobrevida. relacionado con la supervivencia libre de tratamiento, dependiendo de la resección, como lo sabemos, los pacientes que van a grosso total resección, que se les garantiza al menos un Simpson 1 o 2, tienen una mayor tasa de tiempo libre, de tiempo de supervivencia, sin necesidad de reintervenciones. Cuando hacemos también a los pacientes, nos damos cuenta que según el estado clínico, también les va a ir mejor, obviamente. Si tenemos un buen Tarnovsky, a los pacientes les va a ir mejor, a ese paciente tiene un mal estado funcional previo a la cirugía. La supervivencia global, estamos hablando de la supervivencia libre de reintervención. La supervivencia global también está afectada por la calidad de la resección, que es una resección amplia, un Simpson 1 o 2, va a tener mucha mejor sobrevida global que una resección total. Y esto es muy importante también, la sobrevida por retratamiento, lo que les decía al principio de la charla. Si yo no tengo que reintervenir a un paciente, le va a ir mucho mejor, a comparación de los pacientes que están reintervenidos, van a tener una sobrevida mucho menor. Mucho tiempo también se estudió, entonces si esos pacientes se van a beneficiar de adyuvancia, básicamente lo que más se estudia es la radioterapia, tanto la quimioterapia y la quimioterapia todavía están muy en desarrollo, lo que se ha visto más es con la radioterapia. Miramos acá que, por ejemplo, con los meningiomas atípicos, o sea, los grados 2, hablando tanto como de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global, miramos que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Más que pienso en la sobrevida global. Entonces, eso nos quiere decir que en los meningiomas atípicos no hay una recomendación fuerte para el uso de la radioterapia. ¿Sí? Un momentito. Que me muero unas cálidas acá. Perdón. Acá estamos hablando de la extensión de la resección. Listo. La línea continua es la resección total y la línea punteada es la resección total. Vemos que los pacientes que tienen una resección, una cross total resección, tienen mejores tasas de supervivencia y de supervivencia libre de progresión. Estas son las que les traían. Que la radiación, los tomores que se radiaron, los que no se radiaron, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, se comportaron igual y no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa. en los mediomas atípicos. Porque cuando vemos con los mediomas anaplásicos de los grado 3, sí hay una diferencia estadísticamente significativa porque los tumores que se radiaron les va mejor en términos de sobrevida y sobrevida libre de progresión. Entonces, la recomendación no es fuerte para, va a dar la redundancia, recomendar radioterapia en idiomas atípicos mientras que en anaplásicos sí. Entonces, estas son las guías europeas que fueron las últimas que salieron las recomendaciones. Por ejemplo, el signo radiológico para meningomas atípicos que más tenemos que ver es el rápido crecimiento. Los pacientes que estamos siguiendo en el consultorio, que estamos siguiendo a largo plazo, con controles imaginológicos, si yo veo que ese tumor está teniendo una fase de crecimiento muy rápida, que acordémonos que en el idioma normalmente tiene una fase de crecimiento entre 0.5 y 1 milímetro por año. Si vemos que se está saliendo de ese rango, yo tengo que paralelizar ese tumor. La cirugía y la terapia de primera línea en casi todos los tumores y lo que tiene logrado en el SINSON-1 no siempre se puede lograr. En los tumores atípicos se hace un seguimiento cada seis meses por cinco años y luego se hace anual. Entonces, lo que decía, la irradiación de meningioma grado 2, SINSON-1, 2 y 3 no tiene evidencia fuerte. Se recomienda la radioterapia en meningioma grado 2 solamente si es un SINSON-4 o 5. Listo. Miren que cuando yo logro una recepción total en un grado 2 está más recomendada la observación que la radioterapia y es que lo vamos a ver acá en esta tablita. En el enfoque general de los meningiomas vemos que, por ejemplo, se sospecha meningioma por el demanda de resonancia magnética que no tiene efecto de masa, no tiene síntomas dependiendo también de la edad del paciente. Yo puedo ir a observación y hacerle los controles con resonancia magnética periódicos y seguirla desde el principio de ese tumor. Si yo tengo una indicación de cirugía dependiendo del tamaño del tumor, si tiene síntomas, efecto de masa, yo lo opero. Bueno, dependiendo también pues si tiene un buen carnox, lo opero o lo hago solamente en radioterapia si no se beneficia de cirugía. Pero, si si se va a cirugía entonces yo espero la histología y cuando me llegue y me definen que es un tumor grado 1, grado 2 o grado 3 yo voy a tomar decisiones respecto a lo que voy a hacer y basándome en la en las claves Simpson, en la resección. Si yo tengo un tumor grado 1 B mismo y fue una resección total, yo solamente voy a observar al paciente en el tiempo. Si es un tumor grado 1 y no y no garantice una resección total pues porque a veces están áreas muy elocuentes recomiendan la observación. Algunos autores han hablado de irradiar ese residuo en UCB que en el tumor grado 1 eso tiene una tasa de recurrencia muy baja y una tasa de crecimiento también muy baja por lo que nos pone el grado 1 con resección subtotal se dan a beneficiar de la observación. Entonces lo que nos atañe el día de hoy que son los tumor y grado 2 entonces acá siempre hay controversia. Si yo tengo un tumor grado 2 y yo le digo un Simpson 1 a 3 o sea una resección total hay opiniones divididas hay algunos que los observan y hay otros que la hacen radioterapia. La la inicia actual con el estudio que les mostré ahorita que los tumores Simpson 1 2 y 3 con meningiomas atípicos no se benefician tanto de radioterapia en comparación con los que no se les dio radioterapia. Entonces en este escenario en los tumores grado 2 meningiomas grado 2 con una resección total yo los puedo observar en el tiempo solamente para detectar los efectos adversos de la radioterapia pero yo cuando tengo un tumo grado 2 y tengo un Simpson 4 o 5 si se beneficia de la radioterapia listo y ya los grado 3 pero no hay duda independientemente de la resección tiene que la radioterapia y las terapias experimentales como la quimio y la la inmunoterapia entonces unos mensajes para llevar a casa los meningiomas atípicos no son tan comunes los meningiomas atípicos no son tan comunes como los grado 1 sin embargo hay que tenerlos en cuenta porque tienen las áreas de crecimiento muy altas los meningiomas de la complexidad tienen más incidencia de ser atípicos más que los de base de infrano y la principal es que es imaginológica que hay que tener en cuenta es un tumor de crecimiento rápido tener en cuenta en esos meningiomas atípicos de la patología obviamente la ingresión de proliferación la mitosis la típia la forma celular y esto que salió nuevo que es la ingresión de la paréntesis de la cerebral es un factor independiente para definir un tumor como atípico la resección predice el riesgo de recurrencia y es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones básicamente en términos de si lo voy a radioterapia coayudante o no acuérdense radioterapia coayudante para sí son 4 o 5 y si yo tengo una resección total con un meningioma grado 2 solamente lo voy a observar la cirugía es siempre la terapia de primera línea es en ciertos papeles de la terapia de meningioma antípicos tiene más evidencia en el meningioma de anaplásticos muchísimas gracias gracias de la terapia de la terapia ¡Suscríbete! 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 alma va a tener la raza, invicta en su fecundidad Viva la universidad, gritemos todos con gran emoción que viva la universidad, cantemos con grande perdón Madre que de tus semillas, sabias no me siempre das al pródigo amado hijo, luchas para cultivar Hijo sagrado de cantados, fuente de eterno al amor Nuestras gozas de espacio, llenan hoy el mundo Cantaremos entusiasmas a nuestra universidad Alma mater de la raza, invicta en su fecundidad Viva la universidad, gritemos todos con gran emoción Que viva la universidad, cantemos con grande perdón Habita la universidad, cantemos Gañones Alma mater de la universidad, cantemos en su fecundidad Gracias.